Transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país a través de los diferentes sistemas de cable. Gracias por su compañía. Le informo que después de que fuera emitida la alerta de género para el Estado de México y para el Estado de Morelos, bueno, la Organización Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre este particular y ha referido que esta decisión por parte de la Secretaría de Gobernación, si bien es importante, pues resulta incompleta ya que se debió considerar a todos los municipios. Lo anterior durante una entrevista concedida al Canal Judicial. Digamos, no podemos decir que la alerta de género solamente se activó dada la voluntad política de los gobernadores, pero también han jugado un rol fundamental las organizaciones de la sociedad civil que han venido visibilizando este tema. Y es que la Comisión Independiente de Derechos Humanos ha documentado 633 casos de feminicidio desde el año 2000 hasta febrero de 2015. Esto nosotros lo celebramos, aunque creemos que debió de haberse emitido para los estados en su dimensión completa y no solamente para estos municipios, pero esto es un primer avance y esto lo celebramos ampliamente. La alerta de género obliga a los estados a iniciar investigaciones coordinadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.